N.S. Noticias llegó a la cúspide del paradisiaco páramo de Santurbán. Esta poderosa fábrica de agua está bajo amenaza de proyectos mineros. ¿De qué nos sirve tener un vaso de oro si no tenemos agua para llenarlo? Senadores escucharon la alerta de ecologistas y vecinos de este páramo a 3.800 metros de altura. Piden con urgencia proteger este valioso ecosistema. Senado reglamentó el monto y destino de la propina. Será máximo el 10% de la cuenta. El dinero es para meseros y personal de servicio y cocina. Presidente del Senado calificó de improcedente solicitud de medidas cautelares para revivir las archivadas circunscripciones especiales. Quedaron definidas las listas de candidatos que aspiran a una curura en el Congreso de la República. Grandes figuras como Horacio Serpa y Antonio Navarro no repetirán en el Senado. Senado abrió sus puertas a Colorida Feria Artesanal de Comerciantes en condición de discapacidad. Iniciamos con una noticia que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. En su última sesión ordinaria del año, la plenaria del Senado aprobó la ley de propinas. Este pago voluntario, Marcela, no podrá ser incluido en las facturas, a menos que usted como consumidor así lo autorice. Y tampoco este dinero recaudado podrá ser para los propietarios ni para el pago de platos rotos. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que pone en cintura a los dueños de bares y restaurantes por apropiación de propinas. Ahora el personal de servicio recibirá el monto total del dinero. No solamente incluye el mesero, sino que incluye también las personas que están cocinando, los alimentos, las personas que están sirviendo para que el cliente se sienta muy bien atendido. Algo también muy importante que es que se debe de pagar dentro hasta los 30 días, o sea, no puede pasarse del mes, porque muchos empleadores estaban quedándose con el dinero. Con la ley, los meseros y demás empleados contarán con un aumento significativo en sus ingresos. Me parece que está muy bien porque nosotros somos los que atendemos a las personas y a mí la verdad me parece injusto que los dueños de los negocios se queden con ese dinero, que es algo que nos corresponde a nosotros. También tendrán tranquilidad los clientes que son quienes otorgan de manera voluntaria ese beneficio adicional. Como justa, ¿no? Porque ellos son los que nos atienden y cuando yo voy a un restaurante, me encargo de que sea para ellos. Los propietarios de establecimientos que impongan la propina en las facturas tendrán sanciones que podrán superar los 1.300 millones de pesos. El páramo de Santurbán, uno de los más valiosos ecosistemas del oriente del país, está bajo amenaza. Varios proyectos mineros para extraer de sus entrañas toneladas de oro amenazan esta poderosa fábrica de agua. La enorme cadena de montañas alberga uno de los más extensos complejos lagunares que abastece de agua a millones de colombianos. En una caminata de más de cinco horas, Ana María Sandoval acompañó un recorrido del Senado por esta maravilla natural. 142.000 hectáreas de tierra empotradas sobre la cordillera oriental entre los departamentos de Santander y norte de Santander forman el páramo de Santurbán. Cientos y cientos de hectáreas que se destacan por su diversa belleza de fauna y flora. Lagunas, pantanos, corrientes de agua y miles de frailejones que crecen un centímetro por año hacen parte de la majestuosidad del paisaje del páramo. En compañía del senador Juan Manuel Corzo, NS Noticias hizo un recorrido por el páramo de Santurbán, desde el área rural del municipio de Mutiscua, en el departamento de norte de Santander, hasta la laguna de Súrcura. Estrechos caminos, pantanos y pedregales, los mismos que en su momento recorrieran el libertador Simón Bolívar, hicieron del camino una jornada de cinco horas para llegar a la parte alta del páramo. Ya a 3.800 metros sobre el nivel del mar está la imponente Súrcura, que hace parte de las más de 35 lagunas naturales que bañan el páramo de Santurbán. Aquí estamos viendo la laguna de Súrcura, es de las lagunas más hermosas que tiene este páramo, más la laguna verde y otras lagunas importantes que hay. En este sector pues es un complejo lagunar, estamos sobre el páramo de Santurbán del norte de Santander, pero ya hacia la izquierda queda Santander, y por eso Santurbán está acaballado en lo que son los dos Santanderes. El complejo hídrico del páramo de Santurbán provee de agua 48 municipios de Colombia, 15 de Santander y 33 de norte de Santander, incluido el acueducto de Cúcuta. El 2.5% del territorio en Colombia es páramo, el 50% de los páramos que hay en el mundo están en Colombia, y los colombianos, el 70% tomamos de esa agua. Hoy, el páramo de Santurbán es motivo de polémica, tras conocerse la intención de Emiratos Árabes Unidos de invertir mil millones de dólares para el desarrollo de un proyecto minero en inmediaciones al páramo. A esa intención, solo le falta la licencia ambiental. Cometerían una gran equivocación y desde luego un delito si llegasen a dar la licencia ambiental. Campesinos y habitantes de Mutiscua aseguran estar preocupados por la llegada de la minería. Dicen que el páramo es vida. Estamos ya en peligro porque se nos metería la megaminería, y eso es lo que nosotros no queremos, porque la verdad que el oro, ¿de qué nos sirve tener un vaso de oro si no tenemos agua para llenarlo? Que nosotros somos los campesinos los que estamos haciendo daños de las aguas, y nunca nosotros estamos descuidando, no estamos haciendo ninguna explotación de ninguna cosa. Este proyecto, según los expertos, contempla hacer túneles y extraer 7 mil toneladas de roca diarias durante 25 años. Los ecosistemas no se pueden dividir por una línea, ni menos por un túnel, porque los ecosistemas es como el sistema circulatorio, no podemos decir que de la mitad del cuerpo hacia arriba funciona, sino las piernas. Para el senador Juan Manuel Corzo, el gobierno se equivoca al creer que puede hacer minería a gran escala cerca al páramo. Existe un artículo en la ley 1382 que lo prohíbe. Está vigente el artículo 34 del antiguo código minero, del cual fui autor. Posteriormente el código minero es declarado inexequible, pero el artículo 34 queda exequible, es decir, está vigente. Y por eso está prohibido cualquier explotación minera en los páramos de Colombia. Y hoy le llamamos la atención al Ejecutivo Nacional, que eso no se puede hacer. Hoy, la lucha por proteger el páramo, aseguran, apenas comienza. Es el futuro, porque ya sabemos, ya miramos que, por ejemplo, un litro de agua vale más en una tienda que un litro de leche. Desde la laguna de Súrcura, en el páramo de Santurbán, en el norte de Santander, Ana María Sandoval, NS Noticias. Páramo de Santurbán, majestuoso lugar. Y preocupación en el Senado por el alto costo de los tiquetes aéreos. Aseguran que si es un servicio público esencial, como lo catalogó la Corte Constitucional, sus tarifas deben ser reguladas y controladas. Desde el año 2012, en Colombia se liberó el costo de las tarifas aéreas para incentivar la participación de las compañías. Pero existe un piso y un techo y estas cobran de acuerdo a la oferta y la demanda. Así quedó evidenciado durante un debate de control político donde senadores preguntaron por qué no bajan los precios de los tiquetes aéreos, siendo que este medio de transporte se considera como servicio público esencial. Si el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial, quiere tener los controles y las regulaciones que los servicios públicos esenciales deben tener. En segundo lugar, la prioridad es garantizar la libre competencia en el mercado y en el sector de transporte aéreo para que los usuarios tengan acceso a un mejor servicio y a unas mejores tarifas. Según un estudio, desde el 26 de diciembre, las rutas Bogotá-Cartagena, Bogotá-Cali y Bogotá-Medellín han presentado en los últimos meses las tarifas más altas. Antes de la huelga la demanda en transporte aéreo había aumentado el 25%. Yo quisiera ver después de la huelga, yo sí pienso que ya muchísima gente debido a estas tarifas tan altas está viajando en transporte terrestre. La Aerocivil, encargada de la vigilancia aérea en Colombia, aseguró que en lo corrido del año se han impuesto a las aerolíneas sanciones por más de 4 mil millones de pesos por todo tipo de incumplimiento. 1.725 millones fueron por publicidad engañosa. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, negó la solicitud de una juez de enviar a la presidencia de la República el acto legislativo de las circunscripciones especiales. Aseguró que ese fue un proyecto que no cumplió los requisitos para convertirse en ley y en consecuencia fue archivado. La decisión de la juez 16 administrativa de Bogotá que impuso medidas cautelares sobre un acto legislativo inexistente en relación a las circunscripciones especiales para la paz es improcedente, afirmó de manera enfática el presidente del Congreso. Los últimos años, quizá más de 20, yo no había escuchado que un juez diera una orden al Senado de la República y pues el estudio jurídico arroja que es improcedente, que podía hacerlo el tribunal administrativo, no se podía delegar ello, ahí están las normas constitucionales. El presidente de la corporación señaló que el tribunal administrativo no podía delegar funciones que son estipuladas claramente en la constitución al referirse a la separación de poderes y a la potestad de la rama legislativa. El Congreso de Colombia es uno de los tres poderes públicos, que es un poder público independiente, que aquí lo que cabe es la colaboración y la armonía entre los poderes públicos. aseveró que no hay desacato a una decisión judicial, ya que no existe acto legislativo. Hacer la crítica a la jueza se está pidiendo que se le remita a un acto legislativo, aquí no hay acto legislativo, aquí hubo un proyecto de acto legislativo, acto legislativo no existe, y menos en el término de la distancia, de manera que sin duda yo creo que aquí pues hoy lo que hemos defendido es la institucionalidad, una decisión derivada de constituyente primario y pues son los votos del Senado de la República. El presidente de la corporación fue propositivo en buscar caminos jurídicos para salvar la participación de las víctimas en el proceso electoral que se avecina, por lo que desindó una comisión accidental de senadores para que estudie la viabilidad de las 16 curules de las circunstancias especiales para la paz. Y a propósito de este tema que acabamos de ver, senadores de todas las bancadas apoyaron al presidente del Congreso en su decisión de negar la solicitud judicial. Un contundente respaldo de las bancadas del Senado recibió el presidente Efraín Cepeda. Claramente hay que dar una voz de respaldo no solo al presidente del Senado sino ante él al Congreso de la República. Se trata de una intromisión indebida de un juez de la República. Y le quiero decir de todo corazón que lo felicito porque lo que ha pasado con la presidencia del Senado en estos días le ha devuelto un aire de tranquilidad a quienes seguimos soñando en el Estado de Derecho. Los senadores además le pidieron a la mesa directiva y a la plenaria del Senado que sean compulsadas copias ante la Fiscalía, Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a la juez de Bogotá por presunto prevaricato y extralimitación de funciones. Esto es un atentado flagrante y graso contra la separación de poderes que es la base fundamental y esencial de una democracia. Incluso propusieron una comisión multidisciplinaria para las víctimas. Creo que la primera representación puede ser una elección indirecta con las organizaciones de víctimas de todo el país. Incluso pensando en las circunscripciones que de alguna manera se han hablado pero con una elección distinta hasta que en una segunda oportunidad lleguemos a la elección directa. Es una propuesta. Aseguran los senadores que se debe respetar la independencia de las tres ramas del poder público. Y la silla vacía que tanta polémica generó en la votación que hundió las circunscripciones especiales es una norma que impide a los partidos reemplazar a los senadores que son investigados o detenidos. Su ausencia no debe afectar el quórum decisorio establecido en la Constitución. ¿Qué es la silla vacía? Consiste en que los partidos tienen prohibido reemplazar a aquel senador o representante que haya sido objeto en el año 2009 inicialmente de sentencia condenatoria por determinado tipo de delitos. Y a partir del 2015 otras dos causales la renuncia o la orden de detención. En ninguno de esos tres casos se le puede reemplazar. ¿Cómo aplica y en qué casos? De el quórum se pueden descontar tanto los que están impedidos como los que están con silla vacía. En este caso son tres. Fueron tres en ese momento. Entonces, para quórum quedarían 99. Entonces, si se necesita la mitad más uno para sesionar o la mayoría de 99, entonces se saca sobre 99 el quórum. Pero para decidir no se descuentan ningunos tres ni nada porque la mayoría para decidir no está afectada por el descuento de la silla vacía. La silla vacía es una figura de autorregulación que busca sancionar al partido por la conducta irregular de uno de sus afiliados con asiento en el Senado. Quedaron conformadas las listas de candidatos que aspiran a una curul en el Congreso de la República. Son 2.759 postulados para ocupar 268 sillas en Senado y Cámara. En una fiesta de la democracia se convirtió la inscripción de candidatos al Congreso de la República. Cientos de aspirantes llegaron a Corferes para postular su nombre a las elecciones de marzo del 2018 cuando se elegirán senadores, representantes a la Cámara y al Parlamento Andino. Hemos venido atendiendo a todos los movimientos y partidos políticos, a los movimientos de ciudadanos que han venido a inscribir sus listas y todo ha funcionado con bastante gente muy democrático, han venido pudiendo expresar sus opiniones, sus respaldos y nosotros estamos trabajando con toda tranquilidad. Esta fue la antesala a las inscripciones presidenciales donde los partidos y movimientos políticos se juegan su potencial electoral. Ciudadanos pidieron que los programas y proyectos prometidos se cumplan en el Congreso. Yo no he visto negros en Colombia, no he visto blancos en Colombia, no he visto indios, yo he visto ciudadanos colombianos que se merecen que una institucionalidad, el país más grande del planeta, la República de Colombia, les brinde acompañamiento. Serán tres meses de intensa campaña política en las regiones donde varios candidatos esperan ocupar una curul o repetir en el Senado de la República. Y son varias las grandes figuras de la política que no escribieron su candidatura, dan un paso al costado para dedicarse a otras actividades. Uno de los personajes más representativos de la política nacional que además de ministro fue constituyente y senador por el Partido Liberal durante más de 30 años se retira de la corporación. Lo que ocurrió fue que por dignidad no me sometí a los caprichos del director del partido, el doctor Gaviria. Estoy contento, cumplí una muy importante labor. De esas toldas liberales, otros que se retiraron son Juan Manuel Galán quien irá por las banderas de lo que su padre llamó el nuevo liberalismo y no se presentó por el tradicional Partido Liberal. Tampoco el senador Guillermo Santos, la senadora Vivian Morales no aspiró al Senado por diferencias con las directivas del partido. Otro de los grandes que se va es Antonio Navarro Wolf del partido Alianza Verde. Abandona el Senado para postularse a la alcaldía de Bogotá. Es un charro que quiero tener, tu experiencia como tal de pasto, me fue muy bien. Otra baja importante en Alianza Verde es Claudia López quien decidió no repetir en el Senado. Hernán Andrade no se presentó por los conservadores al igual que su compañero Jorge Hernando Pedraza quien irá a acompañar a Marta Lucía Ramírez en la campaña a la presidencia. Luego de 32 años de trabajo consecutivo e ininterrumpido he determinado no presentar mi nombre al Senado de la República en las elecciones del año 2018. En el Centro Democrático no aspirarán cinco de los actuales senadores Orlando Castañeda Alfredo Ramos Alfredo Rangel Susana Correa y por aspirar a la presidencia de la República el senador Iván Duque. El senador Mauricio Aguilar de Opción Ciudadana y dos de Cambio Radical el senador Carlos Fernando Galán y Juan Carlos Restrepo tampoco aspirarán a una curul en el Senado. Terminan las sesiones ordinarias del Congreso y los partidos políticos destacan las leyes más importantes que promovieron en la reciente legislatura. Jairo Jacome está con el vocero del Partido Conservador. Jairo. Así es pues este Congreso esta legislatura se caracterizó por ser una legislatura social además de sacar todos los proyectos que van acompañados de la paz. Me encuentro con el senador Juan Diego Gómez. Senador ¿Cuál fue el balance y qué pueden entregar ustedes en esta legislatura como Partido Conservador? Bueno, esencialmente fueron más de 10 proyectos de ley que fueron tramitados por el Partido Conservador de los cuales yo destacaría tres de ellos. El primero el proyecto de ley que reduce la cotización a salud de los pensionados del 12 al 4% un proyecto que ha generado mucha polémica ha sido objetado por el gobierno ha sido sometido a comisiones de conciliación con comisión accidental para revisar esas objeciones y que finalmente el Congreso de la República decide no aceptar las objeciones y dar trámite para que vaya a la Corte Constitucional un proyecto de alto contenido social que hace justicia pensional. Un segundo proyecto de ley que reduce las semanas de cotización para las mujeres liderado por la senadora Nadia Ablel desde la Comisión Séptima aprobado también en todo su trámite legislativo y también una vez más objetado por el gobierno por su contenido social. También ha sido discutido y estamos a punto de terminar ese trámite y un tercer proyecto que es el que reglamenta la profesión de la ingeniería agropecuaria que está para el último trámite y conciliación en la Cámara de Representantes y creemos que beneficia mucho a todos los profesionales de estas áreas en el país más de seis facultades que tienen estos profesionales y que no aparecen hoy en las plantas de cargos de las entidades públicas de manera que son proyectos que marcan la diferencia porque son dedicados al sector social del país y que benefician a los más necesitados. Senador, muchísimas gracias. Además, son cerca de 10 proyectos de ley que aún están haciendo trámite en las comisiones para ser sancionadas como ley de la República. Es por la información, Jairo Jacómez del noticiero del Senado. Sigan en estudio. Muchas gracias, Jairo. Y en el edificio nuevo del Senado está Angélica Trejos. Angélica, le pregunto qué fue lo más destacado de la gestión del partido Alianza Verde. Pues que sea justamente el senador Antonio Navarro Bosero de esta colectividad quien responda a esta pregunta, senador, con las buenas noches. Hablemos acerca de ese logro, lo más significativo, lo que se puede destacar durante este primer periodo legislativo. Bueno, lo primero de todo, los proyectos ambientales, el pago por servicios ambientales que salió aprobado en el plan de desarrollo y que se le paga a quien proteja el medio ambiente, es un trabajo muy importante y se logró. Se logró también un impuesto a las bolsas plásticas, aunque el gobierno le metió 20 pesos por bolsa y no hay moneda de 20 pesos, pero que no haya bolsas plásticas destontamina el medio ambiente. Tercero, en la reforma tributaria también se presentó una reforma sin IVA, si nos hubieran hecho trazo no estaríamos ahora con todos los daños que está produciendo el IVA del 19% y cuarto. Jueces para los jueces de las altas sortes que tumbó la Sorte Constitucional pero que sigue siendo necesario. Senador, ¿y qué viene para el próximo año? ¿A qué le van a apuntar? Estamos defendiendo la posibilidad de que el agua sea un derecho fundamental, eso es importantísimo, volver el agua a un derecho fundamental, tan fundamental como la vida. Y dos, así en el corto plazo pero son muchos más, que las cirugías estéticas estén reglamentadas, nos falta un botito para que eso se vuelva una realidad. Pues son cerca de 50 proyectos más que esta colectividad ha presentado que siguen en curso incluyendo el tejo, convertirlo como patrimonio nacional. Buenas noches. Angélica, muchas gracias. Y en sala de medios del Senado de la República está Jorge Pulido. Jorge, ¿con quién se encuentra? Me encuentro hasta ahora con el senador del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, que nos hace el balance de lo que ha sido esta primera etapa de la legislatura. Señor Serpa, ¿el balance que se tiene en este momento por parte del Partido Liberal? Esta primera etapa de la última legislatura del cuatrenio se caracterizó especialmente porque se tuvo una gran dedicación por los asuntos de paz. La paz fue el punto principal alrededor de desarrollar los acuerdos que se lograron entre el gobierno del presidente Santos y la FARC en la Habana se trajeron a consideración del Congreso varias leyes estatutarias, modificaciones constitucionales y repito casi que copó el tema de la paz la agenda. Fue una actividad bastante intensa en donde hubo muchísimos debates. El liberalismo como ha estado en defensa de la paz como apoya la paz estuvo al frente de todas estas deliberaciones y el balance es bueno, no puedo decir que totalmente satisfactorio porque no todas las cosas se aprobaron, por ejemplo no se aprobó la reforma política, finalmente está en un limbo la aprobación de la creación de las 16 curules de las jurisdicciones especiales para las víctimas, pero se trabajó se debatió intensamente, se trajeron iniciativas y claro al lado de ello otros proyectos y otros procesos legislativos también de gran importancia. este es el balance que hace de la primera etapa de la legislatura del senado vuelvo con ustedes mil gracias Jorge el senado defiende los intereses de los niños endurecerán las penas a quienes se apropien de los recursos de los programas destinados a la población infantil tendrán cárcel hasta de 15 años se calcula que en los últimos años 300 niños han muerto en el país por problemas asociados a la desnutrición siendo el departamento de la guajira el más afectado por este flagelo las autoridades han identificado que los dineros para los alimentos para estos niños se los robaron por eso un proyecto de ley busca endurecer las penas para quienes cometan este delito este proyecto busca incrementar de 6 a 9 años la pena de 6 a 9 y el máximo de 15 a 22 años de prisión el incremento de niños que han fallecido ha sido muy grande todo aquello que tenga que ver con seguridad alimentaria lo vamos a castigar incrementando las penas para el polo esta medida es importante pero la solución tiene que ser de fondo indudablemente que la corrupción hay que combatirla con herramientas muy fuertes y en este caso robarse en la plata de la alimentación de los niños se constituye en un crimen de lesa humanidad contra los menores contra el derecho a la educación por supuesto que apoyamos este tipo de iniciativas esta es una de las pocas iniciativas presentadas en este sentido y ya inició el trámite legal para comenzar los debates legislativos y ser ley de la república homenaje póstumo en el senado de la república al dirigente gremial Fabio H.B. Enrique Correa quien falleció el 28 de octubre a los 84 años de edad su hijo Guillermo Echeverry aprovechó para entregar dos valiosos documentos de su padre al senado dejo como documentos para los archivos de esta noble institución democrática y pido a la secretaría circule entre los señores parlamentarios dos escritos que consignan el recuento de la vida de mi padre y mi expresión de agradecimiento como hijo por la más apreciada herencia que un hombre pueda recibir de su progenitor su ejemplo en Teresa Hombría y sus sabias enseñanzas y otra noticia ya para terminar artesanos en condición de discapacidad exhiben en las instalaciones del congreso desde sombreros volteados hasta manillas de caña flecha con felpas todo con motivos navideños y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión de la semana entrante nos vemos hasta entonces el espíritu navideño se respira en el congreso el hall del edificio nuevo del senado recibió decenas de comerciantes en condición de discapacidad una excelente oportunidad para demostrar talento coraje fortaleza y superación una muestra de manualidades elaboradas no propiamente con las manos con esta feria queremos dar a conocer nuestro arte las personas con discapacidad que tienen un talento pues en lo mío es la fibra de la caña flecha con que hacemos el sombrero volteado y tenemos en este manejo lo que son los pies directamente desde mi trabajo artesanías que van desde friolines hasta elaboradas obras de arte con ellas buscan no solo llevar alegría a quienes las compran sino generar un ingreso para sus familias nos invitamos a Lloyd para que nos visiten y nos apoyen que es la navidad de la salud para nuestros cuidadores y nos vemos en el próximo video